No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla ¡Feliz Navidad 2016! ¡Menga chepacá 2017! ¿Cómo nos fue? ¿Bien o mal? Este es el recuento de los huesos ¡2016! Lo mejor de lo que pasó en septiembre ¡Andeles! ¡Andeles! ¡Que se arma la CNC de Durango! Pero allá en el congreso que hicieron en Nayarit Y aprovechando un señor que se llama Jorge Pueblo Valdés, cenecista Junto así con otros cenecistas, así muchos Se le juntaron enfrente al dirigente nacional, Manuel Cota ¡Que ya no soportan al dirigente estatal, Carlos Matug López de Nava! Con la duración de la dirigencia estatal de la CNC en Durango Hasta el 2019 ¡No! ¡Adiós! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Y quiero advertirle que estamos dispuestos a tomar las medidas necesarias Para que lo corran No hombre, pero Manuel Cota Le salió pero labioso Así de volar los controlos Dijo, a ver, a ver, a ver ¡Quech! 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 El sector campesino tiene cabeza en México Y es un servidor por mandato Cuando se pierde en un estado La dirigencia nacional asume el mando Y toma decisiones Y no duden en lo absoluto Soy un hombre con un enorme manejo político Pues esa es la preocupación que más me preocupa Ya extrañábamos al señor arzobispo en mérito de Durango Don Héctor González Que dijo que qué bueno que hay cambio de gobierno ¿Por qué? Pues porque Se asientan y toma posesión Como si fueran los dueños para siempre, ¿verdad? Y no es necesaria la alternancia Creen que somos una dictadura Don Héctor González es consentido de este programa El hueso en el pescuestro Así que agárrense porque esto se va a poner bueno Empezando con las profecías de Don José Ramírez Gamero Voz de profeta Dijo que él tanteaba que Ricardo Pacheco Iba a quedar de dirigente de la CTM ¿Y qué creen? ¡Le atinó! Yo creo que lo va a hacer Tendremos en breve alguna reunión Con los secretarios generales aquí en Durango Y comenzaremos a procesar El tema de la revisión de nuestros contratos colectivos Y de los tabuladores que es a fin de año Me han dicho que eres muy bueno para las adivinaciones Si es que sabes lo que va a pasar en el futuro Podemos ganar muchísimo dinero No, pues hay quien si le va bien Presidente de la gran comisión Y ahora también dirigente de la CTM ¡Qué bonito es tener todo en la vida! No, pues eso de la endeudadera ya es costumbre De gobierno tras gobierno No nomás de Durango De todos Bueno, de todos excepto de un municipio Que parece ser Orizaba Según palabras del mismo Alejandro de la Peña Creo que es Orizaba Es el único municipio en toda la República Mexicana El cual tiene números positivos El presidente municipal No haya ya que hacer con el dinero Porque ya cubrió todas las necesidades Ya saludo la deuda Ya se disbonó como le hizo ¿Trae usted dinero? A mí nunca me falta Con razón no suéltaste la chamba Vamos ¿Que no haya que hacer con el dinero? No hombre, aquí le dicen de volada ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta les falta Entonces es importante pues ver el mecanismo El cual a lo mejor visitarlo Y ver los mecanismos que se han llevado Para que eso suceda El MM Que son las iniciales de multiplicador monetario Así se llama mi invento ¿Usted inventó el aparatito? Ajá El multiplicador monetario Multiplica el valor de los billetes Oigan, pues aquí en Durango Titlán El PRD la está regando gacho Bueno Algunos perredistas Digamos Se siguen peleando por la dirigencia De la capital del estado Y para resolver el asunto A Alejandro Arellano Que es uno de los Disputadores ¿Se puede decir eso? Disputadores ¡Ja, ja, ja, ja! Dijo Yo tengo la solución Se le ocurrió una gran idea Para resolver este problema Le lanzo un reto público Al señor Juan Cruz Martínez Quien dice falsamente Que me ganó la elección Del presidente del PRD De Durango Para que convoquemos Nuevamente A todos los integrantes Del Consejo Municipal de Durango A una asamblea Con este detalle Toda esta región Votará por usted Sí, pues sí Ande, no manche Esos son ganas De hacer los problemas Más grandes ¡Ja, ja, ja, ja! Y todos pagan Y luego exigen Un comprobante Y el cobrador Se regresa a buscarlo Y ahí se pierde el tiempo ¿Y por qué no lo trae Ya en la mano? Así debería ser Pero ya ves que no Estamos en México, mijo ¡No! 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 ¡No!